Muy buenas gente, estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Grand Cross y vamos a hablar sobre la información de la beta app que nos han revelado. Y para los que no sepáis lo que es la beta app, básicamente es lo que utilizan los desarrolladores para hacer pruebas con los personajes, eventos, para que luego saquen en el juego de verdad. Es como una copia, pero en modo creativo, que puedes hacer lo que tú quieras, modificar los personajes, esto o lo otro. Y ahí es donde suelen testear los personajes nuevos, contenidos nuevos, para que luego nosotros juguemos. ¿Qué pasa? Que tenemos cierta información, que quiero que toméis con pinzas esta información, ya que puede ser que lo cambien, ¿de acuerdo? Puede ser que no salga la luz porque no es información oficial. Y tenemos diferentes cositas, gente. Primero que nada, tenemos más contenido nuevo que estamos viendo. Son de los mangas apartes que se han hecho de Nanatsu no Taizai, Vampiros de Edimburg, Cursed by Light, sería como maldecido por la luz, no sé cuál es. Este sí que me suena, los demás no lo sé. Y tenemos personajes dentro de cada serie o cada capítulo. Y esto, gente, serán como libros, ¿de acuerdo? Fijaos, si nosotros nos vamos ahora en Nanatsu y nos vamos en Menú, aquí en Repetir Historia veis que tenemos diferentes libros. Pues lo que va a pasar es que van a meter diferentes libros con sus respectivas historias y personajes. Y básicamente esto es a lo que va relacionado, tema de los libros y todo esto, ¿no? Y aquí los personajes, a mí no me suena apenas ninguno porque yo no he leído los mangas de estos libros. Y bueno, está Ithraf, Orlondi, Taps, que no sé quién es, Talia, Tristan sí que me suena, que creo que es el hijo de Meliodas, puede ser. Lancelot Hada, Lancelot Humano, Death Pierce. Death Pierce creo que es el personaje de Nanatsu, ¿verdad? Que bueno, básicamente esto también es el universo de Nanatsu. Lo que pasa es que son diferentes historias y ya está. Y luego en Disaster Story, que no sé cuál es tampoco, al parecer de momento no tiene personajes, pero en un futuro quizás lo metan. Y todo esto, vuelvo a repetir, que lo pilléis con pinzas porque puede ser que no salgan o puede ser que hayan cambios, ¿de acuerdo? Y luego también tenemos monedas de festival, gente. Imagino que serán nuevos personajes con monedas, quiere decir que básicamente son personajes nuevos, ¿no? No es que se pongan en la tienda ni Napol estilo, sino que son nuevos y al parecer puede que salga una nueva Liz. Liz, Van, Ojito, Celdris, Arthur. De momento no hay un Arthur Festival, puede que salga y tenemos a Merlin. Y esto, a ver, está claro que hay un festival de Merlin, de hecho hay dos, hay un festival de Van. Pero si lo ha puesto por aquí quiere decir que son personajes nuevos, eso es lo que yo quiero pensar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que podemos esperar en estos meses es que saquen nuevos festivales de Liz. Van, Celdris, Arthur y Merlin. Puede cambiar, obviamente, pero está interesante saber esto, gente. Luego también tenemos la parte importante del vídeo, que seguramente por esto habéis entrado. Y es el tema de las colaboraciones, porque de momento, por lo que sabemos, hay tres que pueden salir o pueden no salir. No está garantizado, porque no se ha anunciado oficialmente. Pero lo que sabemos es esto, gente. Tenemos diferentes pistas. Lo que sí o sí sabemos es que la segunda colaboración es de Attack on Titan, porque pone Eren nuevo y mi casa nueva. Entonces ya podemos intuir, esto es Attack on Titan, Shineki no Kyojin. Y tiene sentido, porque hace mucho tiempo que no ha llegado, y lo más seguro es que vuelva una rerun de Shineki no Kyojin. Esto más o menos ya sabríamos que iba a pasar. Pero luego tenemos estas dos, gente. Que, a ver, la primera pone Capitán, Pequeño, Noble y Elfo. No me suena, no sé qué anime puede ser, no sé qué juego puede ser. A lo mejor sí que lo sé, pero ahora mismo no se me viene por la cabeza. Que sea Capitán, Pequeño, Noble y Elfo. Elfo. ¿Qué puede ser, tío? No lo sé, ahora mismo no se me viene. Si vosotros sabéis lo podéis dejar debajo en los comentarios, pero a mí lo que me llama la atención, gente, es esto de por aquí. Porque fijaos, la tercera colaboración pone Goma, Navegador y Samurai. Y luego otro interrogante, que al saber qué es, ¿no? Pero uniendo estas tres cosas, gente, es que esto tenía que ser una colaboración de One Piece 100%. No se me ocurre en ningún otro anime o juego que combine estas tres cosas. Goma, Luffy, la fruta de Luffy, la fruta Goma Goma, Navegador, Nami y Samurai Zoro. Literal, esto, gente, faltaría que pusiera piratas y ya está, confirma One Piece. Pero yo creo que esto es colaboración de One Piece. Y si llega a salir en Grand Cross, sería la hostia. Moraría un huevo tener personajes de One Piece en Grand Cross. Y la verdad que esto es una información bastante jugosa. Muy interesante todo esto, gente. Y por eso quería hacer el vídeo para los que os interese este tema. Que sepáis que puede llegar a salir colaboración de One Piece en Grand Cross. De Attack on Titan lo más seguro es que salga. Pero todo esto, como no está confirmado, aún no sabemos qué va a pasar. Y esto es un poco, gente, lo que os quería informar. Porque vamos a tener más historia. No os rayéis por la historia principal. Cuando se acabe van a meter más contenido. Pero eso ya lo he dicho desde siempre. Igualmente para los que no confían, aquí tenemos la info de que puede haber contenido. Así que no rayarse. Van a sacar personajes nuevos. Que algunos pueden estar interesantes. Otros no sé quiénes son. Ya veremos. Y colaboraciones, gente. Y con esto, si desde ese tiene bastante contenido. Tiene bastantes personajes nuevos. Me interesan estos festivals. Espero que sean buenos. Zeldris Festival nuevo, eh. Ojito. Espero que sea un Zeldris ofensivo, gente. Porque Zeldris lo que pasa es que siempre lo ponen de cuarta. Un personaje support. Y me daría un Zeldris que reventara. Que estuviera bastante roto. Pero ya veremos qué pasa. Yo solo espero que si sale colaboración de One Piece. Que los personajes sean fuertes. Como pasó con el Slime. El segundo reran que hicieron. O con ReZero. Me daría si uno de One Piece, gente. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Este es un poquito el vídeo. Espero que os haya gustado. Si queréis ver más contenido, Gran Cross. Os podéis suscribir al canal. Que tengáis un buen día. Y nos vemos en la próxima.